no aquí no tu vas a quedar a ver no me ahora si te vas a pegar llega una foto con una artista pavo, por favor ahora si, ponte, ponte que? toma una foto eye para que él saliera no, 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 dale entonces como? dale, yo te la tomo de 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 aca como que como te vas a pegar? cuando la gente vea la foto tu le dices de que? yo hice esa foto claro, dale dale, cámaras pero espérate Tommy, para que tu salgas ponla en automático y vente para aca dale, ponla en automático ponla ahí tiene que salir, loco hermano, yo no se poner esto en automático ¿sabe que? dale, ponte aca ponte aca, ven, ven, ven ponte aca saca el brazo y tómala, ahí salimos todos dale exacto esa es la que es ahora si pero hermano, dice bebé, dale de la artita este es Tommy y este es RD RRRAC RRRAC